¿Qué es el ministro de la Provincia? Hace cinco minutos me llamó por teléfono un ministro de la provincia. Estaba muy molesto por una información de la Gaceta que decía que el presidente Macri tenía menos de una declaración jurada menor a la del exgobernador Alperovich a la del senador Alperovich. Muy molesto estaba el ministro. Son informaciones textualmente de acuerdo a las declaraciones que se han hecho. Consideraba él que como Macri había puesto en un fideicomiso todas sus propiedades y sus pertenencias y otras ganancias, no era así la información. El ministro tiene para quejarse y para hacer todas las cartas al director y hacer lo que usted quiera. No hay problema. Lo que sí es sorprendente es cómo ministros como usted son capaces de ignorar, son capaces de soslayar, son capaces de no llevarle el apunte a irregularidades que pasan en el gobierno de la provincia. Irregularidades como la del Instituto de la Vivienda, donde usted sabe. Y le pido disculpas a la audiencia, le pido disculpas por no pensionar al ministro. Pero realmente irrespetuosidades como la que recibió esta noche, me parece que no se las puede dejar pasar aún señalando en el anonimato porque son funcionarios públicos a los que nosotros les pagamos el sueldo. Las PASOS pasaron. Las PASOS se fueron alejando. Las PASOS nos van dejando cosas que nos van llevando a interpretar. Y nos quedó la idea de que Jaldo y Cano, de alguna manera, nos dijeron la mitad de las verdades. Porque son candidatos a diputado, porque hablaron como candidatos a diputado, porque no hicieron propuestas como candidatos a diputado. Pero la verdad, la verdad es que ellos están pensando en el 2019. Y en el 2019, ellos para llegar al 2019 van a tener que cortar el mandato de diputados nacionales. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque los partidos políticos están preocupados por el hoy, por el ya, por las cosas instantáneas, y no por lo que va a ocurrir, no por la trascendencia. Los partidos políticos han perdido la estructura que permite desarrollar ideas, que permite condensar ideas, y solamente importan las figuras. A raíz de eso, Cano, a raíz de eso, de alguna manera, el vicegobernador Jaldo, han quedado presos de la individualidad. Por eso, cuando llegue el 2019, y les vaya bien, van a mentirnos. Van a quedar dos años todavía pendientes, porque sus candidaturas, de alguna manera, habrán sido testimoniales. No hace mucho, hace dos años, tres años, en el ciclo de la Gaceta, en el ciclo de conferencia de la Gaceta, estuvo un gran periodista. Un loco, un loco que se anima a decir lo que piensa, como Jorge Asís. Y Jorge Asís nos dijo que él veía, que él auguraba que muy pronto se venía una peste de la moralidad. ¿Qué habrá querido decir? Lo que interpretamos con peste de inmoralidad es imaginar que de alguna manera, que en algunas circunstancias, lo que va a ocurrir a través de la peste de la moralidad es que la ética se imponga, que la ética esté por encima de todos. Y cuando hemos empezado a ver en estos últimos días que aparecían las declaraciones juradas que tanto le molestan a algunos ministros de la provincia, da la sensación que aparecían los primeros síntomas de esta peste de la moralidad. Y esos síntomas son buenos, y esos síntomas nos están animando, aun cuando en Tucumán es difícil. Y en Tucumán es difícil porque tuvimos un gobernador que confundía lo público con lo privado. Porque tenemos legisladores que no aprobaron la posibilidad de que las declaraciones juradas que son obligación presentar en la Nación, no son obligación presentar en la provincia. Y porque tenemos empresarios, como los empresarios de la construcción, que trabajan con el IPB, que prefieren la parte comercial, que prefieren el negocio, antes que priorizar la ética. De esto estábamos conversando en la redacción. Las mejores cosas en la redacción se dan en las charlas que hacemos entre los periodistas, tomando café, de parados, o discutiendo. Y cuando hablábamos de las declaraciones juradas, un jefe de la redacción, uno de los principales jefes de la redacción, me tiraba una pregunta y me decía ¿una persona pobre podrá ser gobernador? Yo no la contesté. Se las devuelvo a la pregunta. A auspicia en este programa Banco Santiago del Estero, un mundo de servicios para usted. EDET. Distribuimos energía, generamos confianza. Gobierno de Tucumán. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Casinos Play. San Miguel, experto global en cítricos. Son. Gracias por ver el video. 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 Desde el 2011 hasta la actualidad se desempeñó como párroco de la Victoria Basílica Nuestra Señora de la Merced. Hoy, el Papa Francisco anunció que Sánchez será el séptimo arzobispo de la Arquidiócesis de Tucumán. Buenas noches. Estamos en Panorama Tucumano. Décimo sexto programa de La Gaceta y de Canal 10. Y es un comienzo diferente, un día diferente. Todo es diferente, claro, hoy. Así es. Y bueno, es un gusto primero recibirlos a todos ustedes y además recibir aquí en nuestro estudio al Padre Carlos Sánchez, el nuevo arzobispo de la provincia de Tucumán. Bienvenido, un saludo para todos ustedes, obviamente. Aquí estamos con una nueva emisión de Panorama Tucumano. Y es una forma muy linda de empezar el programa, ¿no? Absolutamente diferente, con comienzos diferentes. ¿Y estamos con Padre Carlito o estamos con Monseñor? ¿Cómo prefiere él que le digamos? ¿Se acostumbra o no? Todavía hace muy poquito de esto. A ver, a mí me gusta ser cura. Desde Changuito he querido ser cura y el Señor me llamó para esto. Y eso, cuando me dicen cura, cuando me dicen Carlos, cuando me dicen padre, cuando... No me suena todavía lo de Monseñor, pero bueno, lo importante... Pero ya es Monseñor. Lo importante es esto, ¿no? Que Carlos Alberto, que fue bautizado con ese nombre hace 54 años, hoy el Señor le pide este servicio, ¿no? Es un don maravilloso de Dios. Y es eso. No es tanto por el título de Monseñor o de padre, sino que es un simple servidor para poder transparentarlo a Jesús, buen pastor, en nuestra comunidad de Tucumán, en nuestra iglesia. que peregrina aquí en la arquidiócesis de Tucumán. ¿Se esperaba este nombramiento? Estaba... ¿Cómo recibe esta noticia? ¿No? A ver, yo les cuento un poquito. Yo conozco mis límites, conozco mis defectos, mis miserias, mis pecados. Y a uno siempre le queda grande el saco. Siempre me... Cuando el Señor me llamó a la vida sacerdotal, me queda grande el saco, porque es hacerlo presente a Cristo, llevar el perdón de Cristo, poder anunciarlo a Cristo, que me encanta, que desde Changuito yo lo veía al padre Arbó en la parroquia de Luján. Yo vivo ahí a cuadra y media, a mi madre, a cuadra y media de la parroquia, ¿no? Yo me deslumbraba viéndolo predicar al padre, viéndolo celebrar, cómo celebraba la misa. Y Changuito, monaguillo de él, el Señor me metió a este deseo, a esta inquietud vocacional, que me ayudó a ir madurándola. Claro, cuando me consagré sacerdote, yo me acuerdo que en el retiro de orden, hablando con el padre Veronesia ahí en el Ciambón, le digo, tengo miedo. Tengo miedo. ¿Y miedo a qué? Me dice. Tengo miedo a no ser fiel. Y el padre me dijo, si vos confías en tu fidelidad, vas a sucumbir. Al día siguiente. Si confías en la fidelidad de Dios, él te va a conservar siempre. Tirate a la pileta, me dijo. Entonces, porque percibía y descubría que era auténtico el llamado del Señor. Usted ya sabe cómo le queda el saco. Veamos qué dice la gente de cómo le queda el saco. ¿Cómo está hoy? Estoy feliz, 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 desde la mañana temprano. La verdad que feliz, muy feliz. ¿Por qué? Porque Dios y la Virgen de la Marce nos han regalado un gran pastor. Porque veníamos rezando, ¿no? Y esto de que necesitábamos un arzobispo para nuestro Tucumán, con aires un poco más de pastor, con olor a oveja, ¿no? Este, Monseñor Villalba le llegaba bastante a la gente también acá en Tucumán. Bueno, este, algunas... El Monseñor Seca, bueno, tuvo su paso por acá y, bueno, también, este... No sé si es que llegaba tanto a la gente como le llegaba el Padre Monseñor Villalba. Pero sí, el Padre Carlos, la verdad que la convocatoria que él tiene es muy grande, es muy bueno, es una persona, como te decía recién, que te llega mucho. Te llega mucho, te invita a acercarte más a Dios, ¿no? Y a la Virgen. El Padre Carlos Sánchez es un cura realmente muy entregado a la gente, es un cura popular. Lo que sí le gusta es cocinar. No grande comida, pero sí le gusta cocinar, le gusta siempre estar, servir en la mesa. La humildad que él tiene y que, como te llegue, la felicidad que contagia a las demás personas. Al Padre Carlos yo lo defino como un sacerdote alegre. Cada misa que celebra él es realmente una fiesta. Que guía, cercano, ese tipo de pastor va a ser. Es muy presente, muy presente con su comunidad, siempre tiene una palabra de aliento. Realmente es una persona muy afectuosa, muy buena, muy servicial, muy sencilla. Y el Padre le desea lo mejor, lo mejor del mundo, que Dios y la Virgen y el Espíritu Santo lo acompañen en este camino, que es el nuevo camino y que creo que va a ser muy feliz para todos los tucumanos. Y a la iglesia de Tucumán le puede aportar mucho, porque él la conoce muy bien a la iglesia, conoce a cada parroquia, cada párroco. Yo le diría que le dé para adelante nomás y sabía que esto, si a esto le tocaba, lo iba a asumir, porque es una responsabilidad muy grande que no es fácil de asumir, pero sabía que lo iba a asumir porque era una persona muy fiel a Dios. Él acercó mucho la juventud a la iglesia, ¿no? Y bueno, seguramente va a poder trabajar en todo lo que Tucumán necesita, ¿no? Así como el Papa es tan humilde, tan sencillo y llega al mundo, pedirle a Dios nuestro Señor que el Padre Carlos no cambie, que siga llegando a cada corazón y a cada hermano. Bueno, esto pasaba hoy temprano a la mañana, después de las 8, cuando se dio a conocer la noticia, y la gente lo recibía así con muchísima, muchísima alegría. Y hace un ratito antes de venir al canal, fue igual, ¿no? Sigue yendo la gente a saludarlo. A ver, yo digo, es el pueblo de Dios que tiene una profunda fe, porque no es tan solo la persona de Carlos, sino es el pastor. Porque si nosotros escuchamos estos testimonios, no hay Jesús buen pastor, el pastor que necesitamos, es simplemente esto. Yo quiero transparentarlo a Jesús, ¿no? Le suelo decir que quiero ser el burrito, que lleve a Jesús para que se encuentre con Jesús nuestro pueblo de Tucumán. No, no, fijemos en el burrito, che, no, nos quedemos con Jesús que es el verdadero protagonista. Yo simplemente quiero ser eso, ¿no? La gente recién destacaba esta virtud suya que uno cuando lo conoce se da cuenta y es la alegría. ¿Qué rol cumple eso en un trabajo como el de usted, ¿no? Que tiene contacto con mucha gente en distintas situaciones, que atraviesan distintos momentos. Es un don. Es un don de Dios. Yo lo reconozco. Es un don que lo he recibido también de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, porque, claro, nieto de andaluces y de sicilianos. Así que muy buena mezcla. Pero alegre, dicharachero, grito. ¿Cuándo le sale el siciliano? No, pero es por la alegría, por el dinamismo, por los gritos. Eso que lo vivimos así, ¿no? Que hablamos todo, gritamos todo en casa, pero nos entendemos. Pero es eso, ¿no? Es decir, yo creo que es un don y desde ese don poder servir, ¿no? Ese don de la alegría, yo lo veo, lo percibo así, que el Señor me lo ha dado. Y es la herramienta también que, a través de la cual el Señor quiere llegar a otro. El poder consolar, el poder escuchar, el poder ser signo de misericordia, ¿no? Yo cuando confieso, ¿no? Me agacho y le escucho a la persona, trato de... Y simplemente consolar, de ser presencia de Jesús. Y este don de la alegría, yo digo, es para... Y además que me he visto confirmado en este don, con la exhortación del Papa Francisco. La primera exhortación, su carta programática para su papado es, ¿no? La alegría del Evangelio. ¿Habló con él a raíz de esta designación? No. ¿Todavía no? No, no, no. Así que se hace a través de la anunciatura. ¿Cómo llegó justamente esa? Por la anunciatura. La designación vino por la anunciatura. Así que me comunicó, me comunicaron de la anunciatura que el Papa me había nombrado arzobispo de Tucumán. Monseñor, tenemos una sorpresa más con un video que queremos que vean. ¿A mí? Como cristiana, nacida en la iglesia de San Miguel de Tucumán, como miembro activo de mucho tiempo del arquidiócesis de Tucumán, no puedo menos que desde Manresa agradecer de todo corazón al Santo Padre Francisco por habernos dado y por dar a Tucumán un pastor según el corazón de Dios, como decía el profeta. Dar gracias por el Padre Carlos Sánchez, Carlitos, como le conocemos los que le queremos y le hemos tratado. Yo creo que él es una bendición para nuestra iglesia diocesana. Es un pastor con olor a oveja, pero de verdad he sido testigo de cómo visitaba a los enfermos, se ha acercado a los más pobres, ha sabido vivir el Evangelio y yo creo que esto es lo que hace que sea un pastor que pueda guiar a la diócesis, a la arquidiócesis de Tucumán según el corazón de Dios. No puedo menos que dar las gracias, reitero, al Papa Francisco y desear las mejores bendiciones del Dios de la vida para Monseñor Carlos en esta nueva andadura. Estoy segura que va a contar con el apoyo de todos los dioses sanos y que el Espíritu Santo va a bendecir su ministerio. Bueno, Sor Lucía Caram, ¿qué le pareció? Qué alegría. Nos encontramos con Sor Lucía cuando yo iba a visitar a su papá, que estaba enfermo, Tito, porque vive en la jurisdicción parroquial y a llevarle la comunión y a confesarlo, a visitar a su mamá. Así que, bueno, así, del barrio. Bueno, padre, tenemos para mostrarle también, porque hemos preparado varias sorpresas en esta noche para usted, así que compartimos el siguiente material. Es el que une todo. Es el que une a la familia, es el que está siempre presente para todo, no, tenés un problema y él está ahí. No, no tiene días malos. Él siempre está con una sonrisa en la cara. Sencillo, alegre, profundamente alegre, animado, siempre tratando de ver el lado lleno del vaso, siempre agradecido. Yo rogaba a Dios y le comentaba a muchos amigos que este nuevo compromiso no le dañe esa alegría, no le dañe esa alegría del servicio. Y no porque sea mi hermano, pero creo que Tucumán necesitaba una persona como él, transparente, verdadero, humilde, generoso, entregado al servicio. Fuimos viendo que la familia de él no somos solamente nosotros, no somos nosotros. Hemos dejado de ser su familia para ser toda la comunidad familia de él. Entonces, un poco que uno se tiene que ir acostumbrando a que él es del universo, a que él es de la sociedad, de la gente. La iglesia necesita un cambio y este cambio es, creo que es Carlos, porque Carlos tiene una forma más libre de pensar, es un chico que se ayorna rápidamente, es un chico que se adapta a las costumbres de hoy y creo que él responde a todo eso. Yo lo que tendría para decirle, si tengo que decirle algo, es muchas gracias por el profundo respeto que él ha mostrado en las distintas circunstancias que nos tocó vivir, distintas circunstancias de la vida que a veces te golpea. Muchísimas gracias. Que sepa que va a tener siempre el apoyo nuestro de toda la familia, nuestras oraciones, para que el Señor lo siga fortaleciendo y que sepa que nos tiene, que en cualquier momento nos tiene y para con lo que él necesite nos tiene. Que te ponga en las manos de Dios que él te va a sostener, que la Virgen te va a cuidar, que así como vos tantas veces me has dicho y nos decís que pongamos así la vida, la dispongamos en manos de Dios, que él te va a sostener y que más allá de los miedos, más allá de las adversidades y de las dificultades que pueda haber, va a haber una profunda, hay una profunda alegría en Tucumán por esta elección. Mucha gente, hasta de otros credos, celebran este pastoreo de Dios para su pueblo en tu persona, así que confiate en sus manos. Pero queremos seguirlo sorprendiendo, no quería que sea hoy. No quería. Después últimamente decía, que sea lo que Dios quiera, porque yo sé que ellos deben obediencia, así que después digo yo, con tal que no lo lleven lejos, pero jamás pensé que iba a ser de Tucumán. Y tenía nueve añitos cuando él dijo, quiero ser sacerdote. Nueve años. Y iba acá al colegio Nuestra Señora de Luján y viene un día y dice, papi le dice al padre, el padre Arbón quiere hablar con vos. Y vino el padre Arbón. Y bueno, conversaba de todo, estábamos en el comedor, porque yo tenía la máquina allá en el comedor. Y estuvo toda la tarde. Y cuando se paró para irse, dice ir, van a mandar al chico al seminario. Y yo me puse a llorar. Y vos chiquitos. Sí, pero él dice que quiere ser sacerdote, él quiere ir al seminario. Y si llega algún día a ser cura, no vas a poder cerrar la boca. La sonrisa de oreja a oreja. Cuando orgullosa te vas, la sentí cuando digan, ahí va la mamá del padre Carlito. Se ha cumplido al pie de la letra lo que ha dicho el padre Arbón. Está colgado ahí, lo voy a regalar. Al pie de la letra. Ah, cuando lo nombraron un párroco de la Merced, yo le decía, padre, tenés que ponerte, comprate un traje. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice. Y el padre Arbón lo retaba también porque no se ponía el clérriman. Le decía, a ver si te pone la chapita. Le decía, ay, padre, el hábito no hace al monje. Esta noche no va a ver Carlito. ¿Qué le dice? Que lo quiero mucho y que me siento muy orgullosa de él. Te quiero mucho, hijo. Te da una gran alegría. No pensaba que iba a llegar a este momento. La palabra de la mamá. Emocionada. Es una vieja hermosa. Ya la vemos. Es la marielena. ¿Cómo se descubre la vocación? Esa vocación que decía la mamá a los nueve años. Eso. ¿Vos sabés qué es eso? A mí me puso el fueguito en el corazón la catequista. Cuando iba a la catequesis de comunión tenía ocho años y nos entusiasmó. ¿Cómo no lo vamos a ir a recibir a Jesús en la comunión todos los domingos? Yo estaba una cuadra y media en la parroquia y escuchaba las campanas y ese fueguito que me encendió la catequista empecé a ir a misa los domingos después empecé a ir a misa los días de semana. Yo tuve de catequista al padre José Berengel que era seminarista en esa época vivía a la vuelta de la casa en la misma manzana. Y después ya me metí en la parroquia después de la confirmación me metí en el grupo de la Legión de María. Jugaba al fútbol en aquella época. Sí, patadura nomás. Pero bueno, hacíamos y lo que hacíamos era eso es decir la vida parroquial fue fundamental. Y la familia acompañando porque ahí vemos a sus hermanos su madre misma todos acompañando desde siempre esta decisión. Ahora, en ese sentido tanto Clemente como María Elena mis papis nos han educado siempre en la libertad. Han sido ultra respetuosos de nuestras decisiones y de nuestra libertad. Cada uno la mami siempre dice ¿no? Los hijos son como los dedos de la mano todos son míos y todos son diferentes son muy diferentes ¿no? pero porque nos han criado en libertad y entonces cuando cada uno ha ido haciendo opciones en su vida ellos nos han acompañado. Me acuerdo que Clemente cuando terminé el seminario menor que era la etapa del secundario me dice Carlos vení para acá esta es tu casa entonces si vas a ser un buen sacerdote y Dios te llama a ser sacerdote seguí en el seminario mayor si en algún momento ves que no es lo tuyo la vida sacerdotal esta es tu casa pero vos tenés que buscar lo que Dios quiere y lo que te haga feliz ¿no señor? así que eso fue una experiencia o sea nos ha criado en libertad nos ha criado en libertad me están haciendo señas que nos tenemos que ir a un corte usted sonríe nosotros los periodistas somos malos así que como somos malos yo quiero decirle que antes que para que ellos nos sigan viendo vamos a entrar en temas tal vez que puedan sacarle la sonrisa Tucumán la droga el celibato el aborto temas que anduvo por varios lugares que creo que que van a aparecer en el camino de este de este que le toca recorrer vamos a un corte y ya venimos con el nuevo arzobispo de Tucumán este era uno de los puentes que se habían dañado que finalmente ya está finalizada la obra todo esto es con plata de la provincia este tiene otra ingeniería que lo hace mucho más resistente cada vez faltan menos para recuperar ya la totalidad de los puentes que se habían dañado en la provincia trabajando permanentemente para que a Tucumán todos los días progrese y a Tucumán le vaya bien Gobierno de Tucumán El vicegobernador Osvaldo Jaldo manifestó Este ente de infraestructura que viene conduciendo Alito a San está llegando a todos los barrios de San Miguel de Tucumán con diferentes prestaciones de servicio La Secretaría trabajando como lo hace todos los días en distintos puntos del gran San Miguel de Tucumán y no hay que parar A nosotros nos interesa la calidad de vida de cada uno de los que viven en la provincia de Tucumán sin interesar la jurisdicción sin interesar si dependen del municipio de la capital o dependen de un municipio del interior En el Grupo Telecom seguimos invirtiendo en la mejor tecnología para transformar la experiencia de conectividad de las personas Destinamos 40 mil millones de pesos en redes y sistemas para unir a los argentinos con conexiones fijas y móviles de voz de voz e internet en todo el país Grupo Telecom Caja Popular Caja Popular de Ahorros presenta un nuevo seminario intensivo de imagen y ceremonial institucional y empresario con taller especial de símbolos patrios Te esperamos el 25 y 26 de agosto en Córdoba 417 Salón Pacara Center Inscribite hasta el 24 de agosto en la Oficina de Relaciones Institucionales 25 de mayo 149 Entrada Solidaria Un pack de útiles escolares por un valor de 200 pesos Cupos limitados Caja Popular de Ahorros La Caja de los Tucumanos Los jueves con La Gaceta una colección imperdible para tu mesa El jueves La Gaceta te regala un individual para tu mesa Arma tu colección de 4 individuales para que tu mesa esté más colorida que nunca y tus platos se buscan más Reserva La Gaceta de los jueves Si es verdad no dejes la Gaceta Cuando yo me contagié fue muy fuerte Una amiga me regaló un bolso confeccionado con sallets Ahí descubrí que con ese material se podían hacer muchísimas cosas Empezamos a coser bolsas de dormir para personas en situación de calle y ponchitos de lluvia para chicos de escuelas rurales Así nació la salletera y contagió personas en todo el país Por eso tenemos ganas de seguir contagiando Hacer Contagia Conocen más casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia ¡Gracias! 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 Bueno, segundo bloque de Panorama Tucumano aquí en la pantalla de Canal 10 22, 32 horas 22, 32 horas Y como decíamos al principio hoy tenemos la presencia en nuestro estudio de un invitado muy especial el nuevo arzobispo está aquí con nosotros hemos estado conversando en el primer bloque mostrándole una serie de sorpresas y videos y hablando un poco del inmenso cariño que la gente ha manifestado después de esta gran noticia que se dio a conocer hoy temprano y bueno usted decía ¿no? Y nos ha dejado la idea de que la sonrisa la alegría es un antídoto un antídoto para enfrentar cosas difíciles difíciles tenemos una provincia maravillosa tenemos un pueblo maravilloso tenemos un pueblo que sabe soportar el dolor y el sufrimiento pero que sale enseguida en solidaridad lo hemos visto este año maravillosamente a mí se me ponía los pelos de punta cuando íbamos a la Madrid por el desborde de generosidad del pueblo tucumano porque era un desborde de solidaridad de compasión de ternura por esos hermanos que estaban sufriendo tanto era impresionante ¿y qué veía del habitante de la Madrid? mucha tristeza mucha tristeza pero a la vez esperanza porque no dejaban de agradecer ese cariño esa presencia fue muy llamativo porque en una casa claro el agua le llegó hasta arriba hemos perdido todo no hemos podido hacer nada el ahorro de años lo que hemos ido adquiriendo durante tantos años ha quedado en nada y me acuerdo que decía ese lavarropa tiene un año y medio pero tírenlo afuera ya no sirve ya está dañado ya no se puede total seguramente vamos a poder salir adelante o sea con mucho dolor mucha tristeza pero con esperanza pero la esperanza también en esa solidaridad en esa solidaridad del pueblo porque no terminaban de agradecer a los chicos que estaban sacando el barro que estaban con las palas con los baldes tratando de sacar el barro de dentro de la casa era impresionante yo sinceramente les digo que a mi me me ponían los pelos de punta señor como actúan la esperanza y la solidaridad con la droga hay esperanza hay esperanza yo creo que lo último que se pierde es la esperanza entonces aunque los chicos lamentablemente y muchas veces se están muriendo y se matan lamentablemente por la droga hay que contenerlos hay que amarlos hay que acogerlos yo les cuento una cosa esta semana vino Carlitos que es un chango de la costanera que está un tocayo un tocayo este viene a decirme che cura quiero recibir el sacramento del matrimonio quiero casarme por la iglesia hace tres años que convivo con mi mujer a la que amo pero quiero porque yo he podido ir saliendo de este terrible dolor que es la droga esta terrible opresión que es la droga yo le he ayudado a ella que salga también estamos armando nuestra casita pero queremos la bendición de Dios ese chango ha recibido un mensaje de paz ha recibido un mensaje de esperanza una posibilidad porque Melitón estaba trabajando ahí en la costanera y de ahí se agarró él y agarró fuerza alguien que lo trata con dignidad alguien que lo trata como persona no como un sobrante de la sociedad empieza a crecer en dignidad cuando crece en dignidad sale de esa opresión padre la gente consultada y lo veíamos recién en los videos hablaba y decía es la persona que la iglesia necesita la iglesia necesita este cambio y usted hablaba de justamente esta vinculación con estos sectores el padre Melitón y ese trabajo que realiza en estos lugares usted mismo también que cree usted que es o cual es la necesidad hablando de la iglesia puntualmente de este cambio y que la iglesia no es el cura la iglesia somos todos los católicos todos los que hemos sido bautizados y el compromiso es de todos porque el sacerdote como sacerdote como anunciador de la palabra como santificador como conductor como guía de la comunidad y animador de la comunidad pero el compromiso tiene que ser de todos que hacemos nosotros sin esa 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 masa de voluntarios que están trabajando y que se están metiendo constantemente y que están recibiendo a los chicos y que los van acogiendo les van brindando cariño afecto a los talleres y van o sea el cura no es la iglesia cuando ve estas declaraciones como este chico que cuenta usted este Carlito que se acercó cree que la iglesia tiene que ser más libre que usted es la persona por ahí para indicada para llevar yo digo para que seamos libres tenemos que ser libres la verdad nos hace libres dice Jesús y entonces cuando uno camina en la verdad y cuando uno anuncia la verdad y cuando lo anuncia a Cristo y cuando denuncia lo que no es de Dios y lo que es injusto y cuando uno acoge al hermano lo recibe como una persona no como un objeto entonces lo dignificas y entonces es el cura sí y es el laico sí y es la consagrada y el consagrado sí y es el niño y es el joven y es el anciano sí sí es impresionante yo recibo muchos testimonios sí una persona el otro día padre esta colaboración para el hogar de Cristo yo no puedo anímicamente no puedo arrimarme a un chico con problemas de adicción pero tengo compasión de ese chico y esto es lo que yo puedo dar lo que puedo hacer no me pida que esté al lado del chico porque no puedo no tiene quizá la fuerza psíquica para hacerlo pero se está comprometiendo no todos servimos para todo y todos servimos para algo y entonces y en esto tenemos que levantar la mirada empezar a mirar de dónde quién cómo de qué manera porque en ese sentido es muy diverso el trabajo y son distintas áreas distintas formas de llevar adelante esta tarea eso a nivel eclesial a nivel de sociedad a nivel porque es así porque le prometimos a la audiencia hablar del aborto y hablar del celibato dos palabras dos palabras el aborto es un asesinato y toda criatura tiene derecho a vivir todo ser humano tiene derecho a vivir y hay que respetarlo porque muchas veces nos compadecemos de un animal y no nos compadecemos de un hombre de una de una persona a veces lo tratamos mejor al animal le acariciamos al animal y lo pateamos al hermano y al humano hay que tener mucho cuidado hay que ser coherente en eso hay que ser muy coherente el don el don del celibato es un don es un don lo he recibido del señor y es poder yo lo ejemplifico así yo le he entregado todo mi amor y mi corazón al señor y el señor lo ha hecho añicos contra la humanidad para ser todo para todos porque soy todo del señor puedo ser todo para todos Mario Carlos decía recién mi hermano mayor es de la familia pero ya no es de la familia ya es de toda la comunidad decía mi hermano ellos lo han percibido así lo viven así porque se dan cuenta que yo soy familia pero que mi familia se agrandó muchísimo y ellos lo perciben así la mami no es decir mis hermanos o sea saben y se dan cuenta que mi corazón y que o sea mi dedicación es para todos que mi amor es para todos no es exclusivo para una persona sino es para todos porque es para el señor es para todos y hablando puntualmente del celibato vinculado a la postura de la iglesia como es eso es un don el don lo hemos recibido como un don y hoy pero lo tienen algunos hoy por eso el señor lo da el señor te pone la vocación y te da el don para que puedas vivirlo a esa consagración ahora en la iglesia de oriente y que es lo que se puede pensar se consagra sacerdotes a personas casadas que están viviendo su vida matrimonial y entonces se las elige también para vivir el sacerdocio nosotros en la iglesia occidental tenemos eso en los diáconos permanentes de personas casadas se les pide este servicio diácona que llegará un momento que se les pide el servicio sacerdote y quizás sí tranquilamente monsignor le vamos a proponer un pequeño juego también para ver si le podemos sacar la sonrisa porque no se le van las sonriras vamos a ir mostrando unas cuantas fotos y nos gustaría que dé su opinión o la palabra o lo que salga de las personas que vamos a ir mostrando de lo que vaya apareciendo de lo que la producción nos vaya mostrando en el LED aparece el gran elector un hombre pobre humilde un signo vivo de Cristo se siente identificado con qué cosas del Papa Francisco con la simpleza con ese ser llano simple muy libre muy libre se ha hablado mucho de esta liga de curas villeros o estos curas que andan por los barrios y que están muy cerca de la gente algo que está muy cercano además porque él lo ha vivido él lo ha vivido así usted se siente parte de eso nosotros lo estamos o sea nosotros nos estamos formando aquí en Tucumán un grupo de 15 14 15 16 sacerdotes que nos reunimos todos los meses nos estamos formando con los curas villeros de Buenos Aires que tienen un año tienen 40 años de experiencia de trabajo en las villas nos van instruyendo hoy uno de ellos Gustavo Carrara me habló para saludarme y para decir que cuente con sus oraciones nos han hecho trampa hay varios acá no era una foto esos antecesores seguro Melitón un hermano un amigo realmente no este bueno un confidente mi hermano y amigo Villalba fue a buscarlo esta mañana y abrazarlo un padre un padre un padre realmente un padre y un maestro también yo he aprendido mucho de él y he aprendido los criterios la lucidez la prudencia es impresionante realmente es un hombre de fe y un hombre de Dios el amigo el padre y Alfredo Alfredo yo lo conozco nos conocemos con Alfredo de antes que era el siaobispo cuando era rector del seminario entonces siempre ha sido Alfredo 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 y yo lo que he intentado es tratar de ayudarlo aquí en Tucumán por toda la experiencia que ya venía teniendo de ayudarlo a que lleve adelante su episcopado aquí en Tucumán ¿Cómo queda el asoobispado de Tucumán y cómo lo recibe usted? Les cuento les cuento que Alfredo me escribió ayer me escribió un mensaje saludándome seguramente ya sabía seguramente le habrán anticipado desde la desde la anunciatura porque como él es el entonces me dice me dice así estoy orgulloso de que seas mi sucesor Tucumán necesita sacerdote como vos y un obispo como vos porque lo conoces a Tucumán así que fue rezo vos lo que necesité es contar siempre conmigo fue un digo realmente ¿no? ese cariño y ese afecto ¿no? que me lo han me lo han manifestado Monseñor yo quiero seguir complicándole la vida el gobernador Manzur Juan 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 Manzur yo le pediría a Juan mayor diálogo mayor diálogo los tucumanos nos merecemos achicar distancias y recrear los vínculos entonces Juan es un hombre de fe y yo como hombre de fe le diría a Juan que es hombre de fe crezcamos en el diálogo para poder convivir en nuestra sociedad en fraternidad que sea más un canciller y a ver ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? ahí está el presidente nuestro presidente yo le pido al señor que lo ilumine porque y que tenga muy buenos asesores porque hace falta ser sensible a todas las realidades de nuestra querida Pacha la Argentina que es muy extensa y que es muy diversa también entonces que que tenga muy buenos asesores porque él solo no va a poder sino que tiene que tener muy buenos equipos para poder pensar conocer y amar las distintas realidades de la Argentina ¿qué más tenemos? ¿una pareja? el matrimonio Kirchner el matrimonio Kirchner este han sido nuestros presidentes y simplemente esto yo creo que nos han dejado una herencia poco dichosa nos han enfrentado a los argentinos lamentablemente yo creo que ha habido mucha división y todavía la seguimos experimentando entonces yo les pido al señor que nos haga crecer en unidad a los argentinos la pobreza es durísimo esta es la raíz del problema de las adicciones y de la droga porque si vamos erradicando la pobreza si vamos erradicando la desocupación si vamos erradicando el analfabetismo si vamos erradicando entonces no va a haber droga entonces tenemos que trabajar tenemos que ser solidarios pero todos tenemos que empeñarnos en esto bueno algo muy vinculado es eso es eso daño ahora lo terrible es esto una persona un día cuando yo dije es una pandemia que nos está matando a nuestros chicos pare padre me dice una señora una pandemia y una epidemia dice así viene de arriba esta gana mucha gente guita con la vida de nuestros chicos entonces no es pandemia es asesinato tienes razón tienes razón bueno estamos viendo acá justamente hermanos hermanos son hermanos nosotros en la merced tenemos dentro de la gente que no tan solo vive sino que trabaja en la jurisdicción de la merced están los vendedores ambulantes están en la en la calle entre ríos los chicos que son barrenderos tenemos el hogar del ciego tenemos los chicos y las chicas que están detenidos en la primera y tenemos chicos y chicas que trabajan de noche a cada uno de ellos le llegamos tres o cuatro veces al año con un gesto de cercanía de decirle yo no vengo a comprarte no vengo a comprar un poco de placer vengo a decirte que vos sos mi hermano acercándonos con una estampa acercándonos con un huevito de pascua para pascua con un vía cruz y una cruz en el tiempo de cuaresma así le acercamos a esos hermanos simplemente para decirle con un gesto vos sos mi hermano o tenés dignidad vos no sos una cosa eso es lo que intentamos hacer monseñor la inseguridad la inseguridad que está es eso es consecuencia de otra de la pobreza de la droga de las adicciones porque si todos tuviéramos trabajos y todo nuestro pueblo nuestra Argentina es riquísima nuestra Argentina es una hermosa canción del padre Juliancini no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan no es posible eso entonces hay laburo tendría que haber más laburo tendría que haber para que esa inseguridad el robo el asesinato no existiera ahora si les pediría si les pediría el desarmar porque yo he sido testigo se lo hemos pedido acá a los funcionarios hemos sido testigos hemos sido testigos todo Tucumán armado cuando fue ¿se acuerdan? si el acuartelamiento de los de los policías fue terrible ver ciudadanos ciudadanos comunes dignos y que se yo armados junto a estos hermanos también delincuentes o que entonces hay que desarmar la provincia ¿un cura es un ciudadano común? si claro nos toca votar somos hijos de esta sociedad yo digo lo siguiente yo siempre hago esta referencia para nosotros los cristianos todos somos hermanos porque somos hijos del mismo Dios y hermanos en Cristo que nos ha hecho hermanos por la muerte y resurrección pero los tucumanos y los argentinos también somos hermanos porque somos hijos de la Pachamama de esta bendita tierra así que todos somos hermanos católicos o no católicos cristianos o no cristianos si somos hijos de esta bendita tierra somos hermanos y tenemos que crecer en fraternidad padre antes de la descripción final antes déjenme a mí que pregunte cómo va a ser la relación con el poder a ver tengo que aprender yo sé que o sea al Estado hay que pedirle lo que le corresponde dar entonces al Estado hay que exigirle lo que el Estado tiene que dar muchas veces la iglesia ¿no? vive hace de subsidiaria ¿no? el tratamiento de los chicos con problemas de acciones de la pobreza del trabajo ¿no? de los comedores de un montón de realidades que la iglesia pero el compromiso del Estado tiene que estar porque para eso es el Estado entonces en ese sentido ese va a ser el vínculo es decir Echango a la bura meta porque si no nos comen la guita y si no nos destruimos ¿sí? en su nuevo rol y pensando disculpa y pensando siempre en el bien común porque fijémonos una cosa a ver yo lo he redescubierto a Belgrano de que estoy en la Merced ¿qué tipo? eso que tiene bastones ¿qué argentino? ¿qué tipo hombre de fe pero hombre con ideales altos un hombre que se postergó muchas veces a sí mismo por el bien de la patria hace falta más hombres con ideales pero claro pero claro que sí y por amor por la patria de jugarse todo y el estado le retribuía con dinero por cada triunfo en cada batalla y él invertía ese dinero en la educación porque sabía que la educación iba a ser de la patria una patria mejor ¿hace cuánto que se ha hecho la escuela de la patria en Tucumán? no sé usted tiene que saber Belgrano hace 200 años más de 200 años dejó el dinero y hace no sé si hace 15 años 15 años vamos vamos o sea no podemos burlar eso esas herencias son las que tenemos que hacer crecer esos valores son los que tenemos que hacer crecer eso significa amor por la patria y dejar de mirarnos el pupo dejar de mirarnos nosotros mismos yo por último quería saber qué objetivo se pone usted en este nuevo rol que tiene este desafío uno tiene que aprender a ser obispo porque complicado pero yo quiero simplemente servir con alegría servir con alegría yo sé que mi tarea es estar al servicio de los demás es poder coordinar animar fortalecer evangelizar santificar conducir a este pueblo de Dios y llevar a todos esta luz de esperanza que es Jesucristo y quiero hacerlo con el testimonio de la alegría con la buena noticia de la alegría no con el evangelio de la alegría ¿no? Muchísimas gracias Padre Carlitos Monseñor Monseñor claro que sí muchas gracias muchas gracias por habernos dado vuelta el programa muchas gracias porque hemos tenido un programa distinto y muchas gracias por demostrarnos o invitarnos a que la alegría sea una herramienta de transformación y de cambio seguimos en Panorama Tucumano y seguimos con algo que no da tanta alegría pero vamos a ver cómo la enfrentamos que es la inseguridad esta emergencia que nos ha generado la inseguridad en la provincia y ya volvemos ya volvemos Caja Popular de Ahorros presenta un nuevo seminario intensivo de imagen y ceremonial institucional y empresario con taller especial de símbolos patrios te esperamos el 25 y 26 de agosto en Córdoba 417 Salón Pacara Center inscribite hasta el 24 de agosto en la oficina de relaciones institucionales 25 de mayo 149 entrada solidaria un pack de útiles escolares por un valor de 200 pesos cupos limitados Caja Popular de Ahorros la caja de los tucumanos el vicegobernador Osvaldo Jaldo dijo y entregando dos camiones cero kilómetro hoy en la provincia de Tucumán tanto el gobierno como los intendentes los delegados comunales están haciendo inversiones para mejorar la prestación de servicio en cada uno de los pueblos hoy estamos ya entregando a nuestra ciudad la unidad número 18 y 19 para recolección desde el primer momento que hemos asumido la gestión del gobierno hemos venido acompañando a los intendentes a los comisionados Tucumán Noticias Este era uno de los puentes que se habían dañado que finalmente ya está finalizada la obra todo esto es con plata de la provincia este tiene otra ingeniería que lo hace mucho más resistente cada vez faltan menos para recuperar ya la totalidad de los puentes que se habían dañado en la provincia trabajando permanentemente para que a Tucumán todos los días progrese y a Tucumán le vaya bien Gobierno de Tucumán Gobierno de Tucumán Si los lunes y domingos la caseta compras una tarjeta vos tendrás si además la de los martes también te llevas son dos tarjetas las que obtendrás solo un formulario tenés que llenar si me lo pedís yo te lo voy a entregar para ganar y ganar en este club donde siempre ganas no se le hago me lo hago si me lo hago me lo hago me lo hago 22.58 estamos en vivo, estamos en Panorama Tucumano y pasamos de la alegría que nos ha transmitido Monseñor Sánchez a la preocupación por la emergencia de seguridad en la que hace casi un año ha entrado Tucumán y usted sabe, usted ha vivido, usted ha sentido, usted ha tenido la vivencia de qué ha significado este año de emergencia de seguridad el Panorama Tucumano ha tratado de hablar con los distintos referentes que han formado una comisión interdisciplinaria para que podamos salir de este conflicto exactamente, la idea era ver qué pasó en un año y cuántos de esos proyectos que se habían elaborado a través de este conjunto y este equipo de gente como solución a esta emergencia que había y que interpretaba tres puntos claves dentro de lo más conflictivo en materia de seguridad uno estaba relacionado a la cuestión del control del narcotráfico y la drogadicción que es una cuestión muy preocupante la situación carcelaria y obviamente los robos y la situación de inseguridad pública vamos a ver el primer video en septiembre de 2016 la legislatura declaró por ley la emergencia de seguridad en la provincia una zona de muy mucha inseguridad uno no sabe con una bala perdida qué es lo que puede suceder me pusieron una pistola en la cabeza a partir de la extensión de la ley se conformó una comisión integrada por miembros de los poderes del Estado y de la Justicia Federal el principal objetivo de esta comisión es crear proyectos para que la seguridad en la provincia mejore la comisión debe analizar tres temas fundamentales la seguridad en la provincia el sistema penitenciario y el narcotráfico que está azotando Tucumán hasta el momento ninguno de los proyectos que presentaron los integrantes de esta comisión fueron tratados en la legislatura significa que hace aproximadamente 12 meses que ellos están trabajando sin embargo nada se ha hecho 12 meses que ellos están trabajando sin embargo nada se ha hecho si tenemos una ley de emergencia de seguridad ¿por qué no se hizo nada hasta el momento? bueno y en 12 meses lo que se ha observado justamente a través de distintas distintas ponderaciones que se han hecho a nivel nacional y a nivel provincial con respecto a esto estamos hablando del aumento de los índices delictivos de los robos vamos a presentarles a continuación el caso de un carnicero estamos hablando Héctor Herrera quien fue asesinado en un robo intentaron ingresaron a su local les robaron 5000 pesos y bueno terminaron con la vida veamos el video en junio pasado Héctor Herrera estaba teniendo su carnicería aquí en la esquina de Olleros y Güemes en el barrio Seoc a las 10 de la mañana cuatro delincuentes armados ingresaron al local lo asaltaron le robaron todo lo que tenía dinero y elementos de trabajo su esposa Josefina Ponce había salido minutos antes a hacer unas compras cuando volvió Héctor ya estaba muerto cuando volvió Héctor ya estaba muerto fui a la vueltita a comprar las tortillas y cuando ya iba la señora a contarme que ahí lo habían asaltado ya estaba tirando a vereda ya le habían dado un tiro pero ya en eso ya le han robado las cosas le han llevado la balanza cuchillo y la plata él estaba solo aquí estaba solo y usted había estado con él y recién se fue para la repostar claro, fue hasta la farmacia y en eso es lo que ellos habían entrado ¿con qué hora era más o menos? a los días de la mañana o sea, plena luz del día claro, plena luz del día ya no se puede vivir así con la inseguridad que tenemos que escúcheme no es digno que usted va a salir a la calle y va a estar y tienen cambio las leyes también porque sean menores el menor es digno de matar puede robar hace tanto daño y ¿qué pasa? porque el menor entra por una puerta y sale por otra detenido no hay sí que ya saben más o menos ya tienen quién es pero no hay nada lo único que que ha habido allanamiento han secuestrado arma pero no lo han detenido al supuesto quien le disparó claro y ustedes saben alguien les ha dicho sí, la gente los testigos son gente de la zona también no no para nada casos como el de Herrera se producen al menos una vez por mes ya no la vida de él ya no lo devuelve el daño que nos ha hecho ya nadie nos devuelve eso es lo que es doloroso porque a nosotros la vida de él ya nadie nos va a devolver ¿qué es lo que más extraña de él? sí extrañamos todo porque él era el él era el plantel que el que sostenía todo sostenía todo y bueno y ahora tenemos que enfrentar a nosotros y la muerte la violencia algo que ya nos tiene acostumbrado algo que es común todos los días en este Tucumán la idea fue crear una comisión que pudiera presentar proyectos para que fuera una inteligencia que nos permitiera pensar de otra manera lo que se podía hacer con la inseguridad el presidente de esa comisión era el presidente es perdón el presidente subrogante de la cámara Julio Silman y esto piensa y dice esta comisión tuvo diferentes etapas que le marca la ley la primera el diagnóstico donde donde estamos parados como provincia escuchamos sendas de explicaciones del ejecutivo en la figura de diferentes organismos del ministerio de seguridad la comisión en pleno nos juntamos con estadísticas porque para saber donde estamos necesitamos estadísticas un organismo de estadísticas formarlo avanzar y desarrollarlo lleva muchísimo tiempo así que en la comisión por unanimidad se decidió usar la estadística de la corte suprema de la justicia de la nación y también de la corte de Tucumán que coinciden en los valores en los índices de seguridad entonces viendo el diagnóstico que por supuesto no son buenos producto de que por eso es justamente que estamos en ley de emergencia empezamos con una serie de situaciones de pedidos de informes y una etapa muy importante fue la elevación de propuestas la elevación de propuestas que se hizo un compendio en algún momento decíamos de votar algunas sugerencias individuales y de ahí esas que vayan pero por respeto a los diferentes poderes a los diferentes integrantes se decidió incluirlas a todas se hizo un compendio se pidió diferentes audiencias y la comisión en pleno con los actores ya mencionados le entregamos un compendio al gobernador de la provincia las sugerencias pueden terminar en ley pueden terminar en decisión del ejecutivo pueden terminar en gestiones y doy como ejemplo hay algunas algunas sugerencias como el hecho que se haga cumplir lo que ya está escrito gran porcentaje de la en algún momento estuvo mucho en auge el tema del moto arrebato y gran porcentaje por no decir la mayor parte del delito se comete en motos ilegales en motos que no están bien de documentación en motos robadas bueno el control más efectivo si uno se para en cualquier esquina ve que se transgreden normas entonces controlando pidiendo documentación se la saca de circuito a las motos este ilegales digamos y eso disminuiría una herramienta de delito y la sugerencia que se interprete como proyecto de ley tiene que llegar a una comisión permanente de la legislatura darle dictamen y ver si puede llegar a cámara pero el grueso de las recomendaciones fue gestión fue para que se desarrollen cuestiones hechas productos de análisis y la otra etapa que nos exigía la ley era el pedido de informes que entre paréntesis ahora en septiembre se cumplen porque los pedidos de informes son cuatrimestrales en septiembre se cumplen otro pedido de informes hacia el ministerio de seguridad para ver que han avanzado que han evolucionado con respecto a las sugerencias a como estábamos y donde vamos que aporte hizo Nación por ejemplo al equipamiento de la provincia en estos últimos tiempos y palabras textuales del ministro no nos compraron una munición no sé si la palabra es discriminación si la palabra a mí me enseñaron que la única verdad es la realidad y la realidad es que se está ayudando a otras provincias y a Tucumán no así que cada vez que tengamos más pobreza va a haber mayor inseguridad la desigualdad social que estamos teniendo es algo de mis años de trabajo creo que no la vi nunca esa brecha social esa desigualdad lleva a que a que haya más delitos la seguridad yo creo que el presidente Macri tendría que tomar una decisión firme de aumentar la asignación universal creo que la mayor la mayor inseguridad que tenemos es la falta de trabajo que es el gran ordenador social que tenemos y otra parte muy importante dentro de esta de esta comisión de interdisciplinaria de gente que estaba abocada justamente a trabajar en esta emergencia de seguridad es la justicia y en este caso Panorama Tucumano habló con Ricardo San Juan camarista titular de la Cámara de Apelaciones y hace referencia básicamente a qué se hizo y a qué no y su punto de vista sobre esto veamos y se elaboraron una serie de propuestas los distintos actores que formamos parte de esta comisión después de largas discusiones y de recabar información que desconocíamos que no teníamos y en base a eso se elaboraron propuestas lo que nosotros elaboramos son propuestas estas propuestas deben ser analizadas por el poder ejecutivo de allí la que podrían ser practicables ya es una decisión del poder ejecutivo ponerla en marcha o no ya son todas cuestiones que van más allá de lo que nosotros podíamos aportar porque ya son decisiones políticas que hay que tomarlas y esas decisiones políticas son las que llevan un tiempo estamos en un año electoral donde parece ser que eso es mucho más importante que la seguridad quizás y hasta ahora son muy pocas las medidas que se han llevado a cabo en total Tucumán tiene 8.043 efectivos para que te des una idea es la provincia con menor cantidad de policías por habitante que hay en la República Argentina hoy en Tucumán para 1.450.000 habitantes hay 2.200 policías trabajando es que una vez que se realiza un hecho a la víctima se la transforma más en víctima y cuando el proceso penal se pone en marcha al delincuente lo volvemos más delincuente la gente en un número importante estamos hablando de los arrebatos de los motochorros de los hurtos menores todo esto no va a ser denuncia la víctima más víctima el proceso penal empieza en marcha ya tarde y mal cuando termina este proceso penal lo mandamos a una cárcel cárceles que están en las mismas condiciones que las comisarías cárceles que están colapsadas totalmente donde aquella frase de la constitución de que las cárceles tienen que ser sanas y limpias es todo lo contrario donde las cárceles deben ser para readaptación de las personas que allí ingresen es todo lo contrario el incremento desde el año 2011 que es desde que se adecuó el sistema de estadística a través de causas reales ingresadas en la justicia federal en los últimos años hasta el año hasta diciembre del año 2016 se incrementó en aproximadamente un 78% esto es desde el 2011 al 2016 en lo que va en el primer semestre del 2017 de las 1474 causas que ingresaron en total por violaciones a la ley de drogas 1476 en el primer semestre del 2017 ya llevamos casi ese número movimientos migratorios reales concretos de los que pasan por un puesto migratorio y los números son brutales pero la causa principal del narcomenudeo es las organizaciones que están dedicadas a estas operaciones son organizaciones familiares en la mayoría son pymes como yo le digo familiares que en la cual cuando se realizan los procedimientos se secuestra la droga y se detiene al abuelo al abuelo al tío al primo al sobrino y los chiquitos porque todos tienen la misma actividad ¿a qué se debe la actividad? bueno las principales causas se lo dicen todos los sociólogos no lo digo yo obviamente es que la pobreza es la miseria en la cual se encuentra sumergida la gente en la cual ha encontrado como alternativa de negocio rápido efectivo constante el narcotráfico el narcomenudeo y eso es lo que está inundando a los chicos los zombies esto que ves vos caminando por la calle todos los días por el centro digamos donde están volados la cabeza consumiendo la peor de las basuras que se llama PASCO Monseñor Sánchez nos decía que había que tener esperanza la comisión y las opiniones que hemos escuchado no nos dan nada de esperanza estamos con Juan Manuel Montero quien ha hecho toda esta investigación y te da esperanza o desesperanza no la verdad que me da mucha bronca en la mano tengo un dijesto un compendio de todo el trabajo que han venido haciendo desde septiembre del año pasado los integrantes de esta comisión bien decía Carolina una comisión que está conformada por miembros del poder legislativo por miembros del ejecutivo y por el tanto la justicia provincial y de la justicia todos han aportado algo en total son 26 proyectos que le han entregado hace meses al gobernador Manzur ¿qué ha pasado con esos proyectos? absolutamente nada entonces hablar de emergencia ante una situación así realmente es medio complicado hay en pantalla justamente si estamos viendo este gráfico sobre la base de estadísticas del Ministerio de Seguridad de la Nación nosotros hemos accedido a algunos números que advierten que durante 2016 se denunciaron en Tucumán más de 17 mil robos eso significa que cada media hora nosotros tenemos una hora y media de programa cada media hora están asaltando en Tucumán ya tuvimos tres asaltos digamos exactamente pero hay algo que hay que aclarar estos son denuncias imagínense los que no denuncian que son números similares y si tenemos en cuenta este dato que recién daba justamente el camarista 2.200 policías para una población de 1.400.000 tucumanos no dan abasto no da abasto de ninguna manera pero son más policías o no él hace referencia a los que trabajan por día en general son casi 8.400 pero él dice por día están trabajando 2.200 entre los que descansan los que están de franco los que tienen alguna enfermedad los que están cesanteados etcétera llegan a 2.200 es uno cada 200 habitantes como no hay más estadísticas exactamente esto es lo que estamos viendo y es una de las grandes cuestiones que el gobierno de la provincia muchas veces no quiere ver el índice de la evolución de los robos el delito que más le preocupa a la ciudadanía en los últimos años así lo vemos 2014 2015 2016 esto es lo que está pasando en este momento 17.660 robos en lo que fue de 2016 y lo que estamos teniendo aquí vos decías que había estadísticas de la nación eran estadísticas nacionales ¿no hay provinciales? no no hay todavía un sistema directo de estadísticas y debo decir que en este compendio que le entregaron al gobernador se pedía eso de las ideas de los proyectos era pedirle por favor que haya estadísticas confiables perdón te interrumpí no está todo bien es simplemente eso para que se tengan más o menos en cuenta la cantidad de robos que se registraron aquí hemos separado por delitos robos hurtos robos agravados seguidos por lesiones o muertes como el caso del carnicero que vimos hace un rato tentativas de robo causas de violación a la ley de estupefacientes como recién hablaba el doctor San Juan para mí es realmente muy polémico vamos a tener la oportunidad de hablar con dos legisladores en un rato que forman parte de esta comisión y a ver también que sienten ellos después de haber trabajado porque yo he leído esto y realmente muchas de las ideas son interesantes y cero peso para ponerlas en concreto bueno en alguna oportunidad se habló de que justamente esta emergencia iba a funcionar en tanto y en cuanto haya un presupuesto asignado a esta ley de emergencia es que yo creo que muchas de las ideas no tienen que ver con eso y San Juan en algún momento me lo decía hay que tomar una decisión política el gobernador intentó a partir de un DN1 declarar la ley de emergencia en seguridad sin embargo la legislatura tomó la aposta y sacó una ley bueno tenemos una ley hace casi un año y no se ha hecho absolutamente nada Juan Manuel ya los ha presentado en el próximo bloque van a estar la legisladora Estela Maris Córdoba y el legislador Fernando Valdés vamos a un corte vamos a hacer una pausa y ya venimos con más Panorama Tucumán la honorable legislatura de Tucumán realizó un curso de capacitación sobre Napro Tecnología Tecnología de la Procreación Natural el curso tuvo por finalidad difundir conceptos sobre la ciencia y la tecnología aplicada a la salud reproductiva de la mujer honorable legislatura de Tucumán comprometida con la defensa de la vida Esta semana Números de Oro La Gaceta tiene un pozo acumulado de 180.000 pesos Si, escuchaste bien 180.000 pesos Además podés ganar otros 180.000 pesos si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda Usuario Tarjeta Sol Acordate reservá la Gaceta de este viernes Trae una nueva tarjeta de Números de Oro con un pozo acumulado de 180.000 pesos Si, es verdad No dejes la laceta Me di cuenta que me había contagiado charlando con mi mujer Yo ya sabía que algo no estaba bien Hasta ese momento era ingeniero de alimentos Pero descubrí que mi vocación estaba en el arte Pintar me cambió la vida Empecé a sentirme feliz Por eso quiero contagiar al resto para que se anime a soñar Hacer Contagia Conocemos casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage Hacer Contagia Te asocias y la usas Donde quiera que vas Siempre habrá un lugar Donde quiera que vas Donde tus compras ganarán Mil beneficios que te vamos a dar Club La Gaceta El único club en el que sus socios siempre ganan Asociate Penúltimo bloque de Panorama Tucumano Estamos analizando la emergencia de seguridad de la provincia que ustedes saben más que cualquiera de nosotros Usted lo vive en la calle En la emergencia económica En la emergencia de seguridad se planteó una comisión que elevó una serie de propuestas desde distintos sectores de las instituciones públicas y se las elevó al Poder Ejecutivo Nosotros queríamos que estén presentes acá y discutir y analizar que había pasado en el Poder Ejecutivo y por qué se había tratado esto o no se había tratado Lo invitamos al Ministro de Seguridad Lo invitamos al al doctor Amado y la respuesta fue me voy de viaje Entonces seguimos la escala y hablamos con el Secretario de Seguridad y el Secretario de Seguridad nos dijo ¿y por qué yo? Tal vez debería estar el Ministro Entonces nos fuimos al Jefe de Policía y el Jefe de Policía nos dijo ¿yo? Discoordinaciones desinterés no falta de preocupación la respuesta la tienen ellos y no la tenemos nosotros porque ellos no están en este piso porque ellos no vinieron pero tenemos a gente de la legislatura que vino a dar la cara Así es están con nosotros y recién justamente lo adelantábamos en el bloque anterior los legisladores que integran la Comisión de Emergencia en Seguridad están aquí y les damos la bienvenida está la Maris Córdoba Fernando Valdés y bueno arrancar básicamente preguntándoles ¿por qué creen ustedes que esto no funcionó hasta el momento? ¿no se pudo aplicar? ¿qué pasó con esta ley de emergencia que todavía no tiene resultados concretos? Bueno yo creo que acá ha habido un gran esfuerzo por parte de la Comisión porque como ustedes lo mencionaban hay un compendio que mostraban recién el señor Montero en mano con todas las propuestas que enviamos al Poder Ejecutivo que incluyen trabajos de los legisladores de los jueces federales de la Corte Suprema de Justicia que básicamente apuntan a los cambios que hay que hacer en la política de seguridad si bien la nuestra era una comisión de control y seguimiento en un exceso de aporte nosotros tomamos a cargo la decisión de aportar propuestas de un plan de seguridad porque veíamos en las reuniones que no existe un plan integral de seguridad que apunte tanto a la prevención como a la represión del delito no existe un plan de seguridad no existe un plan de seguridad si ustedes leen el informe detenidamente no solamente lo digo yo como apreciación mía lo dice el doctor Gandur miembro de la Corte Suprema de Justicia en sus apreciaciones entre los proyectos que se han presentado hemos presentado volver a tener un ministerio de seguridad porque si decimos que estamos en emergencia porque realmente la situación de inseguridad generó la necesidad de estar en emergencia emergencia implica medidas de excepción y si es un tema que nos preocupa como vamos a seguir teniendo secretaría de seguridad debajo del ministro de gobierno de seguridad y etc entonces se planteó la regulación del sistema de adicionales de la policía sabemos que no se puede sacar hoy porque implica casi un 50% de la remuneración de un agente pero si que hay que reglamentarlo y transparentarlo se planteó el mapa interactivo del delito para que la comunidad pueda participar por internet se planteó el sistema integrado de denuncias para que cuando la denuncia se presenta se presente inmediatamente en la comisaría y en la fiscalía para que no haya todo ese traslado a la burocracia y la sospecha de que si se elevó o no se elevó la denuncia se ha planteado la necesidad de la creación de asuntos internos de la auditoría interna en base a la necesidad de modernizar de producir una profunda reforma en el sistema policial nada de eso ha sido tomado en cuenta hay como 50 proyectos no ha sido nada de esto tomado en cuenta por el poder ejecutivo provincial ¿cuántas veces presentaron este informe? ¿se reunieron con las autoridades de la institución? Lo entregamos al gobernador lo entregamos al presidente de la corte suprema de justicia en manos en realidad creo que hay una falta de voluntad política desde hace tiempo venimos reclamando cambios en el área de seguridad porque están a la vista los resultados de la política de seguridad yo no me alcanzo a explicar por qué es la única área del gobierno en la que cuando se inició el gobierno del doctor Manzur no hubo nuevos funcionarios siguen los funcionarios de la época de Alperú coincido plenamente yo creo que acá la legislatura dio un paso importante y es instalar un tema que es gravísimo como es la seguridad estamos en una epidemia de seguridad esa es la realidad el ejecutivo lo asume porque ellos mandan el proyecto nosotros lo hacemos doblamos la apuesta y le decimos es más grave y la ley tiene que abarcar muchos otros temas sistema carcelario adicciones etcétera y el sistema de seguridad de la fuerza policial pero no se entendió la idea de una política de estado una política pública de consenso nosotros si lo entendimos en la comisión pero falta la voluntad del que ejecuta esa carpeta que ustedes mostraban está en manos del gobernador de hace un tiempo y yo creo que ahí hay y hay que decirlo para entender primero no comprender y el que no comprende el director técnico que el gobernador puso él puso un secretario de seguridad que así como no quiso venir acá no admite que haya problemas tiene una lectura con una mirada de un relato y yo te lo dije esto cuando el gobernador habló en la apertura de sesiones de este año que al gobernador le vendieron un discurso que la realidad de los tucumanos es otra no tenemos índices buenos de seguridad las estadísticas son malas ustedes en la gaceta nos están contando que a hoy 82 homicidios dolosos en el día de hoy Marco Avellaneda el 900 el último eso con una proyección hablaría de 130 homicidios a fin de año es gravísimo este es un índice que todas las sociedades modernas usan para medir el grado de violencia que una sociedad tiene pero es grave hay que tomar decisiones ¿cuál es la primera decisión que tiene que tomar el ejecutivo? y lo primero es yo digo si hay una comisión interpoderes como dijo la legisladora que tiene una cantidad de proyectos que abordan el modelo policial por ejemplo devolver una mirada aunque sea crítica si el gobernador y su equipo dicen eso no sirve que lo digan que le digan a los tucumanos aparte de a nosotros y entender que una política de estado necesariamente debe ejecutarse las propuestas que se van a dar primero digo ¿por qué eximirlo al ministro? también el ministro pero como hay un ministro de seguridad que se encarga de justicia yo creo que el poder ejecutivo el camarista San Juan que lo veíamos en el informe de ustedes cuando entregamos en mano del ministro al gobernador en mano las propuestas usó una metáfora futbolera y le dijo gobernador la pelota está en su campo ahora ahí hay un montón de decisiones la mayoría que son ejecutables por la provincia estamos en un largo entretiempo entonces yo creo que sí y es grave hay que tomar una decisión y nadie más la puede tomar que el gobernador la legislatura no ha reaccionado en ese entretiempo nosotros ahora estamos esperando el informe cuatrimestral que eso está en la ley de creación de la emergencia de seguimiento de la emergencia que es ahora en septiembre y ahí vamos a volver con un discurso crítico a exigir respuesta y cambio las propuestas que se han hecho son variadas el modelo policial que Tucumán instrumenta es obsoleto anacrónico más de medio siglo mucho más de medio siglo todas las policías del mundo las modernas han revisado su organización de cómo prevenir el delito policía de proximidad de resolver problemas vinculadas a la gente pero de verdad no como dos líneas puestas en un supuesto plan estratégico que hasta ahora no vimos nunca en la comisión nunca vimos el plan estratégico que uno escucha hablar al secretario de seguridad muchas veces y no al poder ejecutivo no lo vimos no existe yo creo que hay un tema que hay que abordarlo y que muchas veces se utilizan eufemismos en el mismo informe está escrito inclusive es un diagnóstico que aporta el presidente de la corte suprema de justicia hay que cambiar el modelo policial hay que hacer una gran reforma porque Tucumán Tucumán es una de las provincias que según los estudiosos de la seguridad de todo el país entre los cuales puedo citar a Zain o al ex ministro Arlanian tenemos un alto índice de corrupción policial y ese es un tema que no se habla y que se tiene que abordar y es un tema que no va a cambiar mientras no cambien las autoridades de seguridad yo creo que nosotros necesitamos promover a los buenos policías y generar la mayor cantidad de herramientas posibles para la prevención y la represión del delito pero a los malos policías los tenemos que sacar y excluir porque son los que envician el sistema si nosotros incorporamos jóvenes con ideales que quieren manifestar su vocación de servicio como ha ocurrido hace poco tiempo con un joven policía que tuvo actitudes heroicas y perdió la vida también tenemos la otra parte de la cual muchas veces no se quiere hablar por temor pero que todo el mundo lo sabe toda la sociedad lo sabe y que es lo que genera una falta de credibilidad y nosotros no podemos hacer silencio frente a eso la decisión política tiene que pasar yo creo que todos somos parte todos los funcionarios públicos tenemos alguna responsabilidad no creo en esa cuestión de solo hacer cargo al otro pero hay diferencias en la responsabilidad en los grados de responsabilidad y en esto tuvimos el tino de lo que decía la legisladora es un tema que está fuera del tirónio electoral eso el gobernador lo tiene que entender de verdad creemos en una política pública de todos porque la seguridad no distingue sectores sociales políticos nada nos involucra todo y nos daña todo genera impotencia que la legislatura no pueda accionar estas cosas y genera genera impotencia porque uno trabaja presenta proyectos ya mencioné algunos son muchísimos pero hay que revisar el modelo policial a mi no me genera impotencia si me genera una necesidad no bronca me genera una necesidad de ir reevaluando como uno hace en la vida cotidiana con todo lo que hace es revisar lo que funciona y lo que no funciona y lo que me parece es que tenemos que volver no están funcionando las autoridades no lo que me parece es que lo que tenemos que hacer es volver al camino natural la comisión de emergencia ha servido para hacer las propuestas pero me parece que tenemos que volver al camino natural de la legislatura que es la comisión de seguridad y justicia y a partir de esa comisión empezar a ejercitar la misión de control que nos corresponde como legisladores directamente sobre las autoridades de seguridad zapatero a tu zapato zapatero a tu zapato legisladores muchísimas gracias gracias a ustedes buenas noches y seguimos vamos a hacer una pausa ya volvemos el vicegobernador Osvaldo Jaldo dijo entregando dos camiones cero kilómetros hoy en la provincia de Tucumán tanto el gobierno como los intendentes los delegados comunales están haciendo inversiones para mejorar la prestación de servicio en cada uno de los pueblos hoy estamos ya entregando a nuestra ciudad la unidad número 18 y 19 para recolección desde el primer momento que hemos asumido la gestión de gobierno hemos venido acompañando a los intendentes a los comisionados los jueves con la gaceta una colección imperdible para tu mesa el jueves la gaceta te regala un individual para tu mesa arma tu colección de cuatro individuales para que tu mesa esté más colorida que nunca y tus platos se luzcan más reserva la gaceta de los jueves si es verdad no dejen la gaceta yo me contagié desde muy chiquito arranqué en el circo y cambió mi vida yo vengo de un barrio humilde donde las cosas negativas se contagian muy rápido gracias al circo del sur aprendí que tengo dos opciones o me rindo o lo intento y lo intento y lo intento hasta lograr un día mi meta estoy creciendo como persona y quiero contagiar y entusiasmar a los demás hacer contagia conocemos casos y contanos el tuyo ingresando a nuestra fanpage hacer contagia esta semana números de oro la gaceta tiene un pozo acumulado de 180 mil pesos si escuchaste bien 180 mil pesos además podés ganar otros 180 mil pesos si la tarjeta ganadora contiene el sello con la leyenda usuario tarjeta sol acordate reserva la gaceta de este viernes trae una nueva tarjeta de números de oro con un pozo acumulado de 180 mil pesos si es verdad no deje la gaceta nos vamos muchas gracias por acompañarnos hemos tenido la alegría de Monseñor enseñándonos que esa es una herramienta para transformar y hemos tenido la tristeza de saber que la inseguridad no la podemos combatir así es bueno un programa intenso y nos vamos antes recordarles pozo vacante como siempre de los números de oro de la gaceta compren la tarjeta el viernes y un saludo para todos buen miércoles nos vemos la semana que viene buenas noches auspiciaron este programa Banco Santiago del Estero un mundo de servicios un mundo de servicios para usted edet distribuimos energía generamos confianza gobierno de tucumán municipalidad de san miguel de tucumán casinos play san miguel experto global en cítricos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.